Este video es una continuación del que subí hace unos pocos días de cómo tener caras gratis en Roblox. Resulta que en aquel video les enseñé cómo mediante modificar los archivos de Roblox podríamos conseguir la ilusión de tener una cara gratis. Y digo ilusión ya que aunque nosotros la podíamos ver dentro de los juegos, los demás usuarios no. Resumidamente, ¿ven este archivo de aquí, el que dice Face? Bueno, esa es la cara por defecto en los archivos de Roblox y por lo tanto la cara que se nos pone al momento de no equiparnos ninguna y unirnos a algún juego. Reemplazando este archivo PNG por cualquier otro podríamos tener como cara lo que sea que fuera la imagen que eligiéramos. Esto resultaba muy cómodo al momento de tener todo un catálogo de caras ya hechas para probarnos. Si quieren saber todo el proceso más a detalle los invito a ver el video, lo tienen en la esquina superior derecha. El punto es que allí toqué brevemente el tema de las caras personalizables. Y entre algunos ejemplos que dice me ocurrió mezclar la Blizzard Beast Mode con la Red Goof para ver qué tal iba a quedar ese híbrido raro. Y bueno, el resultado fue el que ven en pantalla, la verdad es que ni tan mal. Y la cosa es que aprovechando mi conocimiento sobre el poder hacer esto, usé este truco para ponerme una cara personalizable para la miniatura de mi próximo video. Aquí está la imagen del avatar. No muestro la miniatura completa ya que no quiero hacerles spoiler. Esta cara que ven aquí es una combinación con los ojos de la Rainbow Bar Face y la boca de la Epic Face. Recuerdo encontrarme con un muy gran problema a la hora de hacer esta miniatura que les digo. Y es que ninguna cara del catálogo de Roblox ya existente representaba el sentimiento que quería reflejar en la miniatura. Por lo que al mezclar estas dos caras conseguí algo único, algo que de alguna u otra manera nunca podría haber encontrado en el catálogo normal de Roblox, incluso con UGC. Esto me fascinó y es justamente ese motivo por el que estoy haciendo este video, ya que en verdad me encantaría compartir estos conocimientos con ustedes. Les va a resultar muy útil, tanto como si solo quieren que su cara se vea única y bueno, sobre todo si son youtubers tal como yo. Ya que esto les va a ayudar con las miniaturas, gameplay de fondo y etc. Pero bueno, además de este híbrido entre la Rainbow Bar Face y la Epic Face, hizo un pack super completo con un montón de otras caras para su disfrute. Son un total de 15 caras, así que ahora se las procederé a mostrar diciendo también a base de cuáles caras están formadas. El link de descarga de este pack de caras estará en la descripción. Pero estaría bien que no solo lo descarguen y después se vayan del video. Primero, porque pienso que es un tanto feo de su parte aprovechar lo que les proporciono, pero sin embargo no apoyar ni ver el video completo. Y segundo, pero más importante todavía, ya que esto los beneficiará a ustedes, resulta que al final del video diré una información muy curiosa a la cual estoy seguro de que querrán escuchar. Yo lo dejo ahí. Esto no es solo una, sino que son dos sorpresitas que les tengo preparados. Ahora ya, sin nada más que decir, comencemos a mostrar las caras. Primero tenemos la previamente vista antes, una mezcla de la boca de la Epic Face y los ojos de la Rainbow Bar Face. Como segunda, una con los ojos de la Monster Grampy Hunter y la boca de la Devil Nasex. Una con los ojos de la Imagine y la boca de la Death's Grind. Una con la boca de la Tattletail y los ojos de la Bling. Esta de aquí, con los ojos de la Crimson Laser Vision y la boca de la Robot Smile. Personalmente amo como queda el detalle de las cejas, el cual no forma parte de los ojos de la Crimson Laser Vision, sino que de los de la Robot Smile. Pero aún así decidí dejarlos porque quedaban muy bien. Pero siguiendo, tenemos una también con los ojos de la Green Dool Angry Zombie y la boca de la Friendly Trusting Smile. También queda muy bien esta misma cara, solo que invertida. Es decir, con los ojos de la Friendly Trusting Smile y la boca de la Green Dool Angry Zombie. Para la octava tenemos una que personalmente me encanta. Los ojos de la Absolutely Shock, pero con tanto los ojos y la boca de otra que se llama literalmente Angustia Existencial. No me pueden negar que se ve todavía más angustiada esta expresión facial al momento de fusionarla con la Absolutely Shocked. Para esta de aquí, contamos con los ojos de la Monster Smile y la boca de la Ogre Face. Ya en la décima cara tenemos los ojos de la Huh y la boca de la Shocked. Aquí también está la Too Much Candy con los Red Glowing Eyes. Los ojos de la Roblox Madness Face junto a la boca de la Epic Vampire Face. Los ojos de la I Hate Noobs con la boca de la Noosita. Ya para casi ir finalizando, tenemos los ojos y la nariz de esta cara sorprendida. Junto a la boca de la Walk the Plank Use Curvy Dogs. Un nombre un poco largo para una cara, la verdad, pero que aún así se ve bastante bien. Y ahora sí, ya por último, los ojos de la WAAA con la boca de la 2.3. Y bien, eso sería todo por las caras que les tenía preparadas. Muy importante, solo nosotros nos vamos a ver estas caras dentro de los juegos, ya que solo existen dentro de nuestra computadora. Los demás usuarios no nos van a ver estas caras de ninguna manera. Eso sí, en el caso de que les gustaría saber bien cómo es el procedimiento para ponernos estas caras, vayan al video que subí ayer. Como ya dije antes, lo puse en la tarjetita de la esquina superior derecha. Además lo tendrán en la pantalla final, descripción, comentario fijado y en todos lados, básicamente. Y bueno, si es que todavía no se fueron y siguen en el video, les comentaré lo que les tenía preparado. Lo primero es que en el archivo que les dejé para descargar en la descripción, no solo tendrán las caras que mostré en este video, sino que también algunas otras que me han enviado mis suscriptores por mis respectivas redes sociales. Si les gustaría tener la potencial oportunidad de que su cara aparezca aquí, mándenmela por Twitter, Discord, Instagram o cualquier otro lado. Recomiendo Twitter y Discord ya que son las redes sociales que principalmente uso. Y ahora, esta es una de mis partes favoritas del video ya que es un poquito una interacción entre ustedes y yo. Porque de lo que se trata esto es que en base a los likes que este video tenga, venga, iré agregando más caras personalizables a la carpeta. La idea sería una nueva cara cada 200 likes, así que todos vayan ya mismo a dejar su like si es que todavía no lo hicieron. Asegúrense de volver a este video y mirar el enlace de vez en cuando para ver si es que añadí algo nuevo. Iré poniendo mis propias caras como las que me envían mis suscriptores. Si te gustó este video te invito a ver alguno de estos otros dos. Obviamente no sin antes suscribirte con la campanita activada, dejar un like y un comentario positivo, que de esa forma en serio me apoyan un montonazo. Ahora sí, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!